La candidata de Somos Nueva Canarias, Alcabildo de Lanzarote, Paula Corujo, ha querido dejar claro por qué los ciudadanos de Lanzarote deberían de votar a esta formación a la primera corporación insular. Ya hemos demostrado en la oposición ser una voz clara y directa de la ciudadanía de Lanzarote. Somos una organización sin ningún tipo de tutela, sin ningún tipo de cortapisas, que llevamos directamente las demandas de la ciudadanía de Lanzarote. Y es muy importante que en el próximo gobierno progresista que se forme, esté el sello de Lanzarote garantizado a través de una voz clara y limpia como es la de Somos Lanzarote. Corujo reconoce tener numerosas propuestas, aunque destaca tres sobre el resto. Proponemos algunas medidas económicas básicas. La primera, la implantación de una ecotasa que revierta los beneficios, que reparta los beneficios millonarios que recibimos en esta isla para todos los lanzaroteños y lanzaroteñas. Por otro lado, creemos que ya es hora de hacer una apuesta decidida por las energías renovables. Nosotros proponemos una ecoisla, donde las energías renovables pasen de ser un concepto casi que ideológico y empiecen a ser un generador de empleo. Y proponemos por eso y nos comprometemos a aumentar un 10% el rendimiento de los actuales parques eólicos para que sean verdaderamente generadores de bienestar para la ciudadanía de Lanzarote. Es de que ni siquiera es capaz de ejecutar los fondos que actualmente dispone el Cabildo Insular de Lanzarote. Se está ejecutando alrededor de un 25% y entendemos que eso es una cuestión que no nos podemos permitir los ciudadanos de esta isla. Estamos perdiendo fondos que necesitamos por la incapacidad y la desidia política. Pablo Corujo se convierte así en la cabeza visible del proyecto de unión entre Somos Lanzarote y Nueva Canarias, que en el pasado mandato tuvieron, entre las dos formaciones, tres consejeros.